La primera. Me puse la primera ya. Le suelto a todas las personas que se pongan la primera. La primera. Tú no ves. Ah, como todo ello. Y ponte la primera a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV. La primera. Ponte la primera pa' que gane cuarto por montón. Ah, y vacúnate también que estoy harto, maquería. Hay que salir de esto. Ponte la primera. Vacúnate, rebe. Buen provecho tengan todos. La primera. Tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta, les dan la bienvenida al sorteo de hoy. Miércoles 12 de enero de 2022. Buena suerte a todos. Feliz miércoles, República Dominicana. Bienvenidos a esta entrega de tu sorteo de quinielas. La primera. Tu lotería al mediodía. Yo soy Jim Di Valeria y en el día de hoy quiero desearles prosperidad y abundancia. Por supuesto, muy buen provecho. Quiero invitarles a que formen parte de nuestra comunidad en las redes sociales. Siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web, www.laprimera.do. Si quieres ver estos sorteos anteriores, solo tienes que visitar nuestro canal oficial en YouTube o Facebook Live. Hazlo temprano y gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país. Siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Para certificar y fiscalizar la credibilidad y transparencia que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera, nos acompañan las autoridades. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Ana Montedeoca. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Casilda Abad. Como notario público, el licenciado Ramón Andrés Ávila, bajo la matrícula 4804. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... ¡Cincuenta y cinco! El tercer premio corresponde al bolo número... ¡Noventa y uno! ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! No olvides unirte en nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web, www.laprimera.do. Si quieres ver estos sorteos anteriores, solo tienes que visitar nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. En pantalla se muestran los resultados de los números ganadores del día de hoy, miércoles 12 de enero del 2022. El primer premio corresponde al número 11. Segundo premio corresponde al número 55. Tercer premio corresponde al número 91. ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! Gracias por el favor de tu sintonía. Espero que tú hayas sido uno de los agraciados del día de hoy. Mañana nos encontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas la primera. ¡Tu lotería al mediodía! ¡Hasta mañana! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, pale y tripleta de la primera. ¡Tu lotería al mediodía!